Despedir a un ser importante no es fácil para nadie, y cuando las ocupaciones agobian y no te dejan sobrellevar el duelo de la manera en que deseas es mucho peor a uno. Los actores del mundo del espectáculo pocas veces pueden despedir a esos seres queridos que pierden, pues el trabajo la mayoría de las veces les complica todo. La conductora de origen peruano Laura Bozzo se encuentra muy triste por haber perdido a un ser muy querido en su vida. Se trataba de nada más y nada menos que su mejor amigo. La situación por la que está pasando Laura Bozzo la tiene tan deprimida que sus seguidores y fanáticos en las redes sociales se encuentran un poco preocupados con su ídolo de la televisión. Hasta ahora, lo último que se sabía de Laura Bozzo es que había estado un buen tiempo de viaje, pues sus redes sociales estaban repletas de fotografías de ella en París y Dubái. Luego a su regreso se esperaba saber si iniciaría o no un nuevo programa en Televisa pero hasta ahora, su personalidad tan mochornosa y polémica le ha cerrado las puertas a donde quiera que busca incursionar. Pero esta vez, sus fanáticos están de su lado y le apoyan en un momento tan difícil, puesto que la conductora de televisión ha perdido a un ser al que valora grandemente. Fue en su cuenta de Instagram donde Laura Bozzo subió una fotografía junto a quien consideraba casi un hermano. El hombre que aparecía en la imagen, a quien se le evidencia su avanzada edad, posaba para la cámara junto a un tigre. Con dicha imagen Laura Bozzo explicó que a ese amigo lo había puesto Dios en su camino y que no consideraba su partida como una despedida definitiva, sino como un nuevo camino al que sabría paso. Mi hermano del alma, de esos que Dios te pone en el camino. Esto no es una despedida, eso no está pronto. Prometo cuando vuelva a verte decirte, que pase el hijo de la chingada, como te gustaba. Descansa en paz. Siempre en mi corazón. Escribió Laura Bozzo al pie de la fotografía subía en su cuenta oficial. La publicación en menos de 24 horas ha recogido miles de likes y muchísimos mensajes de apoyo y solidaridad para con la conductora de televisión. Entre los comentarios hay muchas opiniones divididas. Pues hay quienes no creen que Laura Bozzo tenga corazón y piensan que la imagen es pura apariencia. Mientras que otros se conduelen con Laura Bozzo por el duro momento que en estos momentos está intentando sobrellevar. Sus seguidores más fieles han escrito comentarios como, Mis condolencias a ti Laurita y a la familia, que descanse en paz. Lo siento mucho Laura mi gran guerrera, Dios contigo, que descanse en paz tu amigo. Dando a demostrar que a pesar de todo, Laura Bozzo sigue teniendo quien la quiera y se conduela por las cosas que le pasan. Muchos de sus seguidores lamentaron lo sucedido y le dieron mensajes de apoyo a la conductora. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.